El Museo del Patrimonio Las felicitaciones a Nelson, que será personalmente, pero públicamente, y el privilegio de poder participar en esta jornada en la que se va a descubrir su fotografía en la galería del Museo del Patrimonio. Y me ha correspondido en esta ocasión presentar nada menos que al maestro Juan II Sosa. Y algún escritor decía que todo lo que él sabía lo había aprendido en los libros. En el caso del maestro, creo que ha tenido una trayectoria de vida muy importante que sin duda ha nutrido su literatura posterior y unido a su frondosa imaginación, le ha permitido alcanzar reconocimientos y lectores que lo siguen con entusiasmo en cada una de sus publicaciones. Nació en 1936, en la sexta sesión de Tacuarembó. Y en 1936 todos conocemos que no había ni siquiera una calle pavimentada en Tacuarembó, que no existían los centros de barrio, no teníamos estadios. No había una planta urbana perfectamente definida, sino que fueron los centros de barrio colocados al borde, generalmente, de la planta urbana, las que fueron rodeando y dándole forma a ese desarrollo. Y en la zona de la sexta, zona de chacras, de inmigrantes, de plantación de viñedos, de muchos italianos, que sin duda fueron nutriendo lo que fue su formación, sus observaciones, sus vivencias, para años después o décadas después comenzar con escrituras que sin duda lo impilaron y le trajeron el recuerdo de la niñez. Y comenzó allí en la escuela rural de Quebrayubo, que hoy nos queda a 13 kilómetros por ruta bituminizada, pero que en aquella época era de piedra, era bastante difícil de transitar, y estuvo como director de la escuela Anacleto Pereira. Anacleto Pereira fue después director de la escuela número 8, pero era un director que en los tiempos libres, en los recreos, porque le preguntaban cómo podía hacer lo que hacía, preparaba a los muchachos no sólo en la parte de formación intelectual y de aprender los distintos elementos necesarios y cumplir con el programa, sino que además él enseñaba, procuraba que aprendieran carpintería, albanilería, que fabricaran distintos elementos, tenían huertas, plantaban árboles frutales, y las muchachas o las alumnas aprendían tareas de bordado, de costura, de algo de diseño, de telares. Traía a los alumnos a la ciudad para visitar lugares como el cine, la confitería Gentil, la Casa Testa, para relacionarlos y para que tuvieran un contacto social y salieran. Pero ayer le preguntaba al maestro Sosa en qué venía él, por ejemplo, y si venía a pie, a pie, era un niño, un chiquilín, y si venía a la ciudad cuando tenían que venir, venían a pie. Un poco para ir pintando lo que va a ser su desarrollo.